Porque en este último día del año 2021, es un año de muchas emociones, donde han pasado muchísimos invitados por nuestra casa, por nuestro programa, desde bandas en vivo, músicos, artistas, comunicadores, emprendedores, científicos, de todo un montón que han compartido con nosotros historias de vida. La producción armó un tape precioso con mucho amor para compartir con todos ustedes. Ya lo vemos. Fuerte el aplauso para recibir a la primera ballarina del Sodre, Rosina Gil, bienvenida. Nacho Álvarez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Lorena Ponce de León, a quien le damos la bienvenida. Opinión fijo de Estación Nos Informal. ¡Galeguilla! Estaba en casa y recibí un WhatsApp de Richeto, de María. ¿Puedes un sí enseguida o volvías a pensar? Lo sentí como una cosa muy grande. Tu estado civil. Solterísima. Ay, uruguaya. Lo manejamos tranquilo. Sí, claro, porque cualquier geminiano te va a decir eso. Dale, Mabel, corre en la mueble. Dale, dale. ¡Dale fuerte, dale fuerte! Aquí, 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 con la palma. Digo que es una banda que surgió del aburrimiento. ¿Por qué no hacemos una banda que en la que escuchemos o hagamos en vivo aquello que escuchamos en los discos, pero que cuando vas a ver las bandas uruguayas en vivo no está? Ah, te teníamos que decir algo. Yo te iba explicando. No, dejé jugar y hay que empezar a agarrar curro y listo. Te paraste, marchaste. Vi que lo hicieron correr, transpiró y me defendió el cuchillo como nadie. Vamos arriba. Entonces me gustaría que en cualquier momento que él no pueda ir, yo ir a cubrirlo. Después de los partidos hay un tercer tiempo donde pisamos un estándar para alegrar a la gente. No, 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 no me estás entendiendo. No, para, 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 no me estás entendiendo. Y ahí entras, pero entras perfecto. Ahí. Loco, breu. Loco, breu. Olvídate. Uruguay nomás. Eso tienen que decir. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Yo me lo grabó en WhatsApp. Me grabó toda la obra, la leo toda y después la escucho. Ahora con el por dos. Es buenísimo. Después actuó todo así, ¿no? Es igual. No, Superman. Hola, Emilia, ¿estás por ahí? No, 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 no. Yo solo con Ricky Martin lo supernaturalicé. Eran ocho minutos de entrevista, terminamos 15 minutos hasta que me mandó un mensaje. Dijo, tenés que cortar. Y me dice, ya te vas. Y. Y. South America, Colombia. Claro, calor, playa, calor. Es legal. ¿Es verdad que llegaste en julio en Bermuda y Chancletas? Eso salía en el fin, todo me golpeó. Así que no, no, no. Yo me vuelvo. No, no, no. Me acuerdo de los nombres de los novios con, los asocio con personas, viste. Y pasaron tres, cuatro temas y bueno, digo, ¿cómo están pasando? ¿Todo bien, Natalia? Así. ¿Y vos, Cebolla? Y el no, ¿y el no, y el no me quedó mirando así? Le dije, te llamás, Iván, que Cebolla, le dije. ¿A dónde voy, lo llevo conmigo? ¿Será que soy de Paysandú? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, es un gusto, ¿no? Están en desayunos informales, ¿no? Hace tiempo te había tenido así. Hace años. ¿Te quedó alguna patada por dar a alguien? Y siempre queda alguna. Siempre queda alguna. Pero vos sabés que también di muchas que tenías que dar. Están pasando los días y ya no sé qué pensar. Si querés que te nombre en algún candombe venía en Uruguay. En verdad extraño mucho esa etapa, fue muy divertida. Seguramente tengo con Cami en algún escenario, en algún momento de nuestras vidas, cantando estas canciones de nuevo. Vuelvo a escuchar rombay de fiesta y yo me muero. Olvidate. Lamentablemente después tenemos otro montón de capas, de montón de cosas que son las que hay que aprender a franquear en la vida. Vas a ser un gran psicólogo, Abel. Por supuesto. Le saltó el psicólogo y el filósofo. Las dos cosas le saltó. Que me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo. Que tienen pruebas, afirmaron los que vieron. Aquella noche en discoteca un beso de los dos. Argentina es como... pasaron 20 minutos y... Pasó de todo. ¿20 minutos? ¿Qué me perdí? Le hice un ratito menos. Tres cambios de ministerio. Contasta a 10. ¡Wow! ¿Vuelve? ¡Ja, ja, ja! No, bien. Igual ganaban argentinos que tampoco... La reconversión estaba brava. Se iba mirando cómo se iba devaluando mi sueldo. Se iban pasando los meses y se iba devaluando. No, se van a reír, me voy a la mierda, ¿no? No, no, dale. Por favor. ¡Vamos, qué dignidad! ¿Cuánto hace de este matrimonio? De este, concretamente, 30 años. 30 años. Somos un trío. Una pareja verde. Y a veces sumamos... A mí me adoptaron. Nuestros caminos se vuelven a cruzar. No soy el mismo. Espero que me puedas perdonar. La abuela es literal. O sea, gente muy mayor que se quedan hasta las 5 de la mañana en la puerta del hotel esperando a que nosotros bajemos. Con los nietos, con los nietos, con los nietos, con los nietos esperando. Sí, va. Y a veces sola. Y a veces va sola. Listo, ya, Coco. Vamos. Él sabe. Se enchufó al minuto. O sea, que yo planché. ¿Tiene un movimiento de plancha? Claro, porque la plancha está caliente. No pensás en lo momento. No, jamás me distinta. Se lo puso en el 48 segundos. Fue orden a clase. Teresita, bienvenida. Pero, mi querido, buen día para todos. Podrías distorsionar un poquito la voz, así me la creo un poco más. El alumnito, Joca, ¿se calma o se va a la dirección, eh? Si esta fue mi última nota, sepan que fui muy feliz. Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso, 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 un beso. ¡Marabá!